Acelera el crecimiento de tu cabello con este tratamiento de aloe vera y aceite de coco. Además de tratar los daños causados por productos químicos que usaste antes, esta mezcla te ayudará a reparar las fibras, corregir las puntas quebradizas y promover un rápido crecimiento. Suscríbete y dale clic a la campanita. Tanto la planta de aloe vera como el aceite de coco son conocidos en la industria cosmética por sus innumerables beneficios para la salud capilar. Ambos son ricos en compuestos hidratantes, antioxidantes y revitalizadores que contribuyen a corregir la caída del pelo. Su combinación ayuda a reducir la resequedad en el cuero cabelludo, la caída excesiva y las dificultades de crecimiento. Además son perfectos para reemplazar los acondicionadores comerciales ya que desenriedan el pelo sin causarle agresiones ni reacciones adversas. Beneficios del aloe vera Los cristales que contiene la planta de aloe vera son ricos en vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes para el cabello. Sus extractos naturales se han utilizado durante décadas como ingredientes de champús, cremas para peinar y otros artículos de belleza capilar. El aloe vera cuenta con altas cantidades de vitamina A, C y del complejo B, todas necesarias para un crecimiento rápido y saludable. También aporta vitamina E, cuyos efectos antioxidantes revierten los efectos negativos de los radicales libres relacionados con la caída excesiva. Antes de continuar dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Su gel aporta más de 20 minerales esenciales necesarios para fortalecer e hidratar los folículos pilosos y disminuye el debilitamiento de las fibras capilares. Por si fuera poco, su alto contenido de agua ayuda a regular el pH del cuero cabelludo, controlando así la producción excesiva de sebo. Beneficios del aceite de coco El aceite de coco es rico en ácidos grasos esenciales, antioxidantes y aminoácidos. Es un reconstituyente que ayuda a aliviar varios problemas que afectan la salud capilar que impiden el crecimiento rápido del pelo. Sus nutrientes penetran a través del cuero cabelludo, estimulando el crecimiento del pelo nuevo en caso de caída excesiva. Hidrata las raíces y evita el debilitamiento y quiebre de las hebras del cabello. Actúa como acondicionador natural, conservando el pelo sedoso, hidratado y brillante. Preparación Vierte 3 cucharadas de gel de aloe vera y 1 cucharada de aceite de coco en el vaso de la licuadora y bátelos hasta obtener una mezcla homogénea. Extiende la mezcla sobre el pelo húmedo o seco y asegúrate de distribuirlo desde las raíces hasta las puntas. Realiza suaves masajes en el cuero cabelludo para que los compuestos se absorban bien. Cúbrelo con un gorro y deja que actúe durante 20 minutos. Enjuaga con abundante agua tibia y si quieres, acompáñalo con tu champú de costumbre. Desde la primera aplicación podrás sentir una melena más suave, desenredada y brillante. Además, usándolo de forma habitual, podrás notar el crecimiento rápido de tu cabello, más rápido de lo que te imaginas. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.